¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yarlé y obviamente que te doy la super, super bienvenida. Ustedes obvian un poco las pintas con las que ando. Es domingo, día de estar en casa, ya está anocheciendo, yo ando tal que así, en calcetines, que por cierto esto me lo regaló mi amiga Pamela de Costa Rica, por aquí dice pura vida. Ustedes ya saben que llevo dos años viviendo en España, eso ya no se lo voy a repetir porque ya lo conocen muy bien, pero de lo que sí quiero hablarles es de algunas de las cosas que me hubiese gustado saber o algunos de los errores que me hubiese gustado no cometer previamente por mi inexperiencia, pues lo hice y quiero contárselos porque me gustaría que muchos de ustedes nos lo repitan, no solo si emigran a España, puede ser a cualquier ciudad, a cualquier país, a cualquier parte del mundo. Creo que esto va a ser un dato muy importante de conocer. Antes de comenzar, te pido que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, yo no sé qué estás esperando. Me des tu like y tu comentario para que la comunidad pueda seguir creciendo. ¡Comenzamos! Dios mío, si yo todavía recuerdo y me parece estar viéndome hace dos años atrás llegar solita a las 10 de la noche a Cedilla, sin conocer a nadie, sin tener amigos, familia, yo toda una bebé. Es que yo, cada vez que recuerdo eso, siento como que penita, lástima por mí misma. Pero bueno, ya todo eso ha pasado, ya ha madurado y he aprendido qué es lo importante. Yo creo que el primer error que yo cometí cuando llegué a España y que lo estuve cometiendo durante mucho tiempo, que es lo peor de todo, fue en no abrirme a conocer a las personas, no solamente españoles, porque yo cuando llegué estuve el primer año haciendo un máster en la Universidad de Sevilla y habían personas de muchas nacionalidades, tanto de España, obviamente, como otros países de América Latina, y yo no me abría a conocerlos. O sea, es que yo digo, pero qué tonta, si de ahí podía sacar hasta las mejores amigas o amigos, y no quizás los mejores, pero sí personas que me ayudaran, que me enseñaran a poder acostumbrarme más fácil a España. Pero no, yo no me abría, yo no quería conocer a nadie, yo me encerraba en mi habitación, iba a la clase y me sentaba en lo último de atrás, yo sola. Yo recuerdo que mis amigos intentaban sacar conversación conmigo, me invitaban a hacer planes, yo siempre decía que no podía, qué mal yo hice, y yo creo que este es el consejo fundamental que yo le puedo dar a una persona que acaba de emigrar a otro país, ciudad, provincia, no sé, lo que sea. Tienes que abrirte y tienes que conocer a todas las personas que la vida te ponga en tu camino, porque todas van a cumplir una función en tu vida y muchas veces cumplen objetivos buenos para ti, o sea, muchas veces te ayudan, te enseñan la ciudad, te enseñan cómo vivir. Ay, Dios mío, yo no sé cómo me pude cometer ese error. Yo perdí la oportunidad de conocer a personas que estoy segura que eran súper increíbles y no porque sea un poco sociable o introvertida, pero en ese momento yo no quería saber de otra cosa, la verdad, yo no quería saber de nadie, yo estaba metida en mi mundito, como digo yo. Pero imagínense que con mi compañero de piso de ese entonces, que actualmente sí es mi compañero de piso, pero bueno, en esa época cuando empezamos a compartir piso juntos, yo no hablaba con él, a veces pasaba una semana y yo no lo veía y vivíamos en el mismo piso, que tampoco era tan grande, no muy pequeño, pero tampoco muy grande, y yo no lo veía en una semana. Lo que tuviéramos que hablar lo hacíamos a través de mensaje y era por mi culpa, no era la culpa de él. O sea, ese es el primer consejo que yo le doy. Bueno, yo a día de hoy creo que por eso me gustó tanto trabajo hacer amigos en España, porque sí, tuvo que pasar más de un año para que yo hiciera amigos en España, y creo que ese fue mi principal error. Y uno estando en estos países donde no tienen las familias secas, donde tus amigos de toda la vida no están, pues no te puedes dar ese lujo de no abrirte, de no ser sociable. Y ojo, que en mi caso no es que yo no quisiera ser sociable, no quisiera abrirme, sino que en ese momento tenía muchas cosas a mi alrededor que me lo impedía y estaba en un momento bien difícil de mi vida, y me refiero psicológicamente, ¿no? Hablando, pero bueno, lo importante es aprender de los errores. Cosa dos, intentar que los españoles se acostumbraran a mí y no yo acostumbrarme a ellos. Y esto es un error muy grave y muchas veces las personas dicen, bueno, ya vas en España viviendo un año y ya, por ejemplo, usa sus frases, sus expresiones, come su comida, tienes costumbres. Y yo digo, ¿cómo no hacerlo? Si yo soy la que llegó a su país. Independientemente de que no me vean como una extranjera, porque, bueno, Cuba durante muchísimos años pertenece a España, tenemos las bases de nuestra cultura, son gracias a España, esto ya lo expliqué en un video más detallado en mi canal. Independientemente de ello, yo fui la que llegó a este país. Yo soy la que se viene a acostumbrar a ellos. Yo soy la que tiene que hacer lo posible porque me entiendan. Porque si yo hablo con el alcohol popular cubano, no me van a entender. Obviamente tengo que aprender a usar sus frases, sus expresiones, para poder comunicarnos y poder tener una mejor relación. Y esto yo tuve que aprender a hacerlo porque es que si no, no me entendían. Y para nada me da vergüenza ni me da, sabe nada. Yo encantadísima de poder usar las expresiones, las frases. De yo haberme acostumbrado a los españoles y no ellos a mí. Porque, miren, yo soy una y ellos son todos un país. O sea, tú no puedes pretender que ellos se acostumbren a ti. Y tiene que ser lo inverso si quieres poder relacionarte rápidamente. Cosa número 3. Tener vergüenza a pedir ayuda. Esto no puedes hacerlo. A ti no te puede dar pena pedir ayuda en España a quien sea. Quizás te puedas encontrar una persona X que, pues bueno, no quiere ser amable y no te quiere ayudar. Pero es que la mayoría sí lo va a hacer. Aquí para nada te van a decir que no. Yo, al principio, eso sí, siempre tuve que lo preguntaba todo. Tenía duda en una dirección, preguntaba. Yo al principio no sabía cómo usar GPS. Yo siempre preguntaba, ¿cómo puede darte sitio? ¿Dónde estoy? No me importaba. Yo tenía que pedir ayuda. Y tienes que hacerlo. Porque si no lo vas a hacer, ¿cómo vas a conocer la ciudad? ¿Cómo vas a saber dónde está lo que estás buscando? O sea, tienes que pedir ayuda. Si vas a hacer una compra en un supermercado, en una tienda, tienes que pedir ayuda. Porque ellos son los que mejor te pueden guiar. En mi caso, aquí existe muchísimo desarrollo comparado con mi país. Y si yo no pedía ayuda, pues ¿cómo yo me iba a desenvolver aquí? ¿Y cómo iba a aprender? Y a día de hoy creo que conozco bastante bien casi todas las cosas que se hacen aquí en España. Y es gracias a que siempre pedí ayuda. No sé cómo usar esto. ¿Dónde encuentro esto? ¿Dónde está este lugar? ¿Qué comida es esta? ¿Qué es lo que estoy comiendo? O sea, todo tienes que preguntarlo. Que créeme que siempre te van a ayudar. Yo creo que en los dos años que llevo viviendo aquí, solamente una vez, y fue muy al inicio de mi llegada a España, yo le hice una pregunta a una muchacha, a una mujer, no recuerdo. Iba por la calle y creo que le pregunté que el campo, que es un centro comercial, que es aquí en Sevilla, quedaba muy cerca. Y la muchacha me miró y ni me contestó. Y yo me quedé así como que, uy, qué vergüenza. Pero nada, le pregunté a la siguiente y ya está. Yo creo que solamente una vez me ha ocurrido eso. Otro error muy común que yo creo que lo hacemos la mayoría de los emigrantes, o por lo menos de los cubanos, es cuando vamos a hacer la compra. Mis primeras compras eran inmensas. Yo me iba al mercado y me creía que se iba a acabar. Yo me lo quería comprar todo. Yo llenaba mis carritos de cosas. Después yo ni tan siquiera podía con todo yo sola. Pero yo lo hacía así porque tenía, en esta mente mía todavía comunista, como digo yo, el socialismo lo tenía en la mente. Y compraba un montón hasta que me dijo el video, bueno, y a ver, tú ya no estás en Cuba. Tú puedes hacer tu compra semanal como lo hacen todos los españoles o cada 11 días. Y pues bueno, siempre hay cosas que uno compra una vez al mes. Pero lo que es la comida así, sabe, diaria, pues la puedes hacer semanal que siempre lo vas a tener todo ahí. Y esto es, ya les digo, un error bastante común que cometemos. Y la mayoría de las veces la comida se me echaba a perder. La tenía que tirar porque ya la dejaba mucho tiempo en la nevera y caducaba. Y ahí no solamente estás perdiendo la comida, estás perdiendo dinero, el tiempo, el sacrificio. Porque yo recuerdo que ahí regresaba que no podía más con un montón de bolsas yo sola. Y eso es un error que no debes cometer. Aquí, gracias a Dios, eso no es un problema lo que es la comida. Y pues siempre la vas a tener al alcance de tu mano. Miren, España cuenta con el mejor servicio de transporte público yo creo que de todo el mundo. Se los digo literal, yo que me he estado informando. Y es uno de los mejores para no decir el mejor. Por ende, cuando tú llegas a España, no solamente tienes que enterarte de todas las opciones de transporte que hay. Porque hay metro, autobús, tren, tranvía, bueno, infinidad. De hecho, tengo un video en mi canal sobre este tema. Sino que también tienen muchas ofertas que te van a ayudar a ahorrarte dinero a la hora de transportarte. Yo cuando llegué no sabía la cantidad que gasté de dinero porque no sabía de esto hasta que me enteré. Porque tienen como que bonos que, por ejemplo, si pagas X cantidad de dinero, tienes tantos viajes, ¿qué puedes hacer? Tienes bono joven, tienes el bono de transporte de cercanía. Bueno, hay infinidades. Tienes que enterarte muy bien, obviamente. Pero si no lo sabes, pues te vas a gastar bastante dinero, como ya les he dicho. Así que no pueden ser como yo. No pueden cometer este error. Y en cada ciudad hay una oficina de transporte. También por la página online te puedes enterar de todas sus ofertas. Y puedes coger la que mejor te venga bien. En la que más creas que te vas a ahorrar dinero según el transporte que tengas que coger o la cantidad. Y, bueno, eso. España es un país lleno de muchísimas oportunidades. Y si tú eres una persona joven o no, yo creo que sin importar la edad que tengas, no te puedes permitir llegar a España y no superarte. Tienes que estudiar. Tienes que estudiar todo lo que puedas. Tienes que apuntarte en los cursos sobre las profesiones que más te gusten. Sobre lo que tú estudiaste en tu país. Sobre lo que tú quieras hacer en la vida, pero tienes que superarte. Porque creo que la mejor forma de salir adelante aquí es estudiando para poder optar por un buen puesto de trabajo que te ayude a llevar una vida líquida. O sea, no puedes estar en España y no superarte. Tienes que hacerlo sí o sí. Por último, y este lo dejé para el final porque creo que es uno de los que a mí me ha chocado muchísimo también. Y es vivir mentalmente en tu país. O sea, yo vivía en España, pero mentalmente estaba en Cuba. Dependía todo el tiempo del teléfono. Como ya les dije, no me relacionaba del todo. No hacía una vida aquí en España. Si yo iba a la escuela, o sea, a la universidad, yo trabajaba. Todavía lo hago, ¿no? Pero en ese momento del que les estoy hablando, que fue en mis inicios, mi mente solamente estaba en Cuba. Yo quería estar allá. Y no, si tú decidiste tomar esta decisión, tiene que ser con todas. Tienes que decir, ok, mi familia está allá. Yo voy a preocuparme por ellos. Los voy a ayudar. Voy a llamarlos. Voy a saber de ellos. Pero tengo que comenzar a hacer mi vida aquí. Si no, saben, es en vano. Conozco muchísima gente que por vivir mentalmente en su país, pues se tienen que regresar porque no soportan la presión. No soportan estar aquí solos. No soportan iniciar una nueva vida. Y tú no te puedes transmitir eso porque yo creo que la mayoría de las familias hacen un esfuerzo muy grande para que podamos estar nosotros aquí y poder salir de adelante. Espero que mis consejos les sirvan a muchos de ustedes. Yo, feliz de poder ayudar siempre. No olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Seguidme en mis otras redes sociales que se las voy a estar dejando en la descripción. Así que nada, un besito grande para todos. Nos vemos en el próximo video. Chao.